Pues hola hola, buenas madrugadas, pues aquí llegando del trabajo, ya son los últimos días antes de nochebuena y antes de navidad de este 2021, pues como ven voy llegando del trabajo y pues hice un poquito de tiempo para grabar este videito, ahora sí que yo pienso, no sé si va a ser el último del año, ojalá grabé otro para antes del fin de año, pero este videito es para desearles muy bonita navidad a todo mundo para aquellos rumbos, este es el videito de saluditos de diciembre y aparte es el de decirle que se la pasen muy bien, que reciban muchos regalos y se reciban poquitos o se recibe nada más uno que les guste, porque a veces nos regalan cosas que no nos gustan, pero pues bueno el detalle es lo importante, me ha pasado, pero lo importante es que tengan amor, amor de sus parejas, amor de sus padres, amor de hijos, amor de hermanos, de primos, de sobrinos, hasta de los vecinos, de los amigos, de quien sea que puedan recibir amor y que a quien ustedes les puedan dar amor, hay que compartir amor esta navidad, hay que compartirlo siempre verdad, pero sobre todo esta navidad y esta navidad que va a ser, no un poco, va a ser muy diferente a otras navidades, ahorita se requiere mucho el abrazo de alguien, que te diga feliz navidad y que te diga te quiero mucho y cuenta conmigo y aquí estuve todo el año y aquí voy a seguir y esperemos el otro año estar juntos y algo así, va a ser muy bonito, si ustedes, si ustedes no se los dicen, ustedes díganselo a alguien, van a ver que se la van a pasar muy bonito, yo, bueno así que que loca, yo pensaba quedarme en mi casa, dije no, 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 yo no voy a salir a ningún lado, yo me voy a quedar en mi casa, loca verdad, dije me voy a poner una costurita o me voy a poner a decorar algo o a ver televisión o algo, dije no tengo ganas de salir, pero luego dije, y si tengo la oportunidad de salir, porque no voy a ir a algún lado, todavía no se a donde, tengo dos invitaciones, pero porque la mayoría de la gente sabe que pues dice, ay pues la vencida le han de sobrar invitaciones y pues ya no la invitamos ni acá ni allá y todo, pero créanme, ahorita este año no hubo tantas invitaciones, por lo mismo de que pues ya años pasados le decían, no pues mira muchas gracias por estar acá y de tantas invitaciones que había en años pasados se fueron reduciendo, reduciendo y ya últimamente pues nomás iba a dos casas con dos familias y en esa ocasión a lo mejor nada más voy a una sola parte, a donde todavía no sé, pero decidí que no me la voy a pasar en casa como ha pasado tantas cosas con esto de la pandemia y pues yo tuve, no voy a decir depresión pero si así como que bajones emocionales y pues si me quedo en casa, yo digo que no es por eso, pero puede que si sea inconscientemente como si me bajita la mano o residuos por ahí de esos bajones emocionales que por eso no tengo ganas de salir según yo, pero en el fondo si, y lo que voy a hacer mejor, irme a donde sea, pero irme, dar abrazo, recibir abrazo, recibir navidad, no porque sea en casa ajena, sino o sea con alguien, estar con alguien, con quien sea, pasarla rico, pasarla suave, la sanita, la bebidita, que yo no soy mucho de alcohol, pero pues algo por ahí, yo con que haya ponche, aunque no tenga alcohol, yo feliz de la vida, si hay sodas, yo soy feliz de la vida, si hay agua de sabor o de fruta, lo que sea, yo soy feliz de la vida, no ocupo alcohol, pero pues si me tomo una y no más para que no digan, ah, que no tome alcohol, ok, una bebidita, dos, no pasa nada, este, eso es como está el asunto, y hay cositas que les quiero compartir que ya no he podido grabar, pero luego les voy a compartir, bueno, en general, como me fue a mí mi año, todo mi año, como que me fuera a grabar el último video de fin de año, verdad, esto lo debería dejar para el próximo año, ok, entonces de como me fue el año, lo voy a dejar para el próximo video, y en este, déjenme decirles que hace tres semanas si estuve en bajón emocional fuerte, este, no me acuerdo ni por qué, oh, se me juntaron muchas cositas, a veces se me juntan dos, tres cositas, hasta cuatro, yo puedo, yo puedo, pero se me juntaron más cosas, mi mamá está un poco delicada ahorita, ya se checó y según nos algo tan grave, que nomás es colesterol, que hay que estar en cuidado, ya le dieron su pastillita para, todas las noches durante tres meses, y se va a tener que ir a hacer otros estudios, pero si me dieron un sustito, o sea, fue la ambulancia por ella, la llevaron a la clínica, y no podía ya ni hablar, y me la pasaron, y pues yo estaba súper mal, estaba muy, muy, muy mal, pero, o sea, la, como se llama, pues el nervio, el no poder saber nada, y ya me la pasaron más tarde, pues ya poquito, el día siguiente ya hablé con ella, pero se escuchaba muy débil, y pues alguien la llevó, me hicieron el favor de llevarla a la clínica, ya le hicieron sus estudios, donde le dijeron que era el colesterol que lo trae muy alto, y pues ya, le digo, le pusieron tratamiento, la pusieron tratamiento, y pues esperemos en Dios, de aquí a tres meses ya esté mejor, ya está cambiando un poquito las comidas, yo tengo mucho tiempo deseándole a mi madre, desayune, ok, bien, coma, si quiere pesadito, pero las cenas, por favor, que sean ligeros y todo, ya le digo, como ensaladitas, poquito, dice, no, es que no me gustan las verduras, digo, madre, pues si no come verduras ahorita, acompañada con otras cositas, que sí puede, digo, en un momento, le tuve que exagerar un poquito, ahora, para que la piense, le dije, en un futuro, si le sale el diabetes, y el colesterol muy alto, van a estar comiendo puras verduras hervidas, le digo, y a qué le vas a ver, no, pues no, no quiero, le digo, pues por eso, ahorita, en la cena nada más, le digo, pues algo light, algo sencillo, que un pedacito de pechuga, pues no muy grande, le digo, o no sé, algo así, con aguacate, con lechuguita, así, dice, no, no me gusta el aguacate, y si le gusta, nada más que anda, de, como dicen, chipilona, decía, no sé, allá, rejega, y le digo, bueno, a usted le gustan las calabazas, le puede comer calabazas cortaditas, así, le pone cebollita y tomate, le digo, y pimientita, poquita sal, porque ella casi no come picante, y usted puede comer con dos tortillas, no, coma mucha, máximo tres, porque es de muy buen comer mi madre, y así, le digo, hay formas, pero a veces me dice, ay, es que no quiero comer, no quiero cenar, dice, y para no cenar, me como un cereal, un plato cereal con leche y con un plátano, para no cenar, para no acosarse con el estómago vacío, dice, o no, me caliento unas tres tortillitas de harina, frío, unas salchichas, se las pongo, le pongo tantito queso y una taza de café con leche, algo sencillo, nada más porque no quiero cenar, y yo así como, madre, eso es una cena y es muy pesado, no, 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 es que luego me levanto con mucha hambre en la madrugada, o no descanso, no duermo, o me tengo que levantar muy temprano, y digo, madre, está bien, entre más temprano desayune es mejor, porque va a comer muy temprano y va a alcanzar a cenar temprano, el chiste es que no cene tarde y luego a la cama, le digo, no, porque luego ya no quema lo que se comió, hoy hemos hablado mucho, pero antes como que nomás me decía, sí, sí, y no, pues no lo hacía, y ahora como que ya está un poquito poniendo a su parte, eso es lo que estamos teniendo ahorita, pero está bien, gracias a Dios, ayer le abrió y no me contestó, ahora también, mañana le voy a hablar y muchas veces hasta que me conteste, este, nada más, pues para saber que está bien y platicar, y algo que me, ahorita ya la siento, la escucho mejor, pero sí me asustó porque hablaba conmigo y como que, usted verá, sí, como cuando da un parálisis facial, así como, sí, sí, mijo, estoy bien, estoy bien, y me repetía mucho las mismas cosas, sí, fui a la clínica y me dijeron eso, sí, sí, fui a la clínica, a la clínica, fui, fui, fui a la clínica, y yo antes no me decía, sí, o sea, nomás, si iba a la clínica me decía una vez, o pues fui a la clínica, me hicieron estudios, eso y esto, y ahora sí como que, pues eso me asusta porque digo, no, le voy a empezar a decir como que, no sé, un Alzheimer, algo, o sea, eso, y él no sé, ya los extremos, ¿verdad? Esperemos en Dios que no, pero les digo, me, se me, pues yo me pongo mal de que digo, ahí donde se le empiecen a las cosas poco a poco ir olvidando, o no sé, no sé, y donde sí le haya dado un parálisis facial y no me quiera decir, o cositas así, pero les digo, antier hablé con ella y la escuché un poco más claro, sí, de repente te tuviaba un poquito, tartamudeaba un poquito, pero dije, bueno, ya no es tanto, eso ya me consoló un poco, esperemos ya para mañana esté mejor. Y conmigo, pues, conmigo han pasado muchas cositas, buenas, malas, más buenas que malas, nada más el bajón ese que tuve, que les digo, sí me dio bastantito, de hecho, guay, no todos los tengo en Facebook, no todos me tienen en Facebook, pero de hecho algo que hice fue raparme el pelo, me pasó la máquina y puse una foto en Facebook y pues para pronto muchos comentarios, que qué pasó, que cómo estás, que échale ganas, que mira, yo les puse por el bullying, las depresiones, el trabajo, cosas, no me acuerdo, 600 comentarios rapidito y así como que le digo, en su momento sí, pues anduve en bajón, pero pues son cosas que a veces pasan, o sea, a mucha gente le han pasado, no nomás a mí, pero me duró una semanita y ya después la otra semana estuvo un poquito mejor y ya esa semana anduve súper, súper bien, gracias a Dios, súper, 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 súper bien y como la ventaja es que siempre ando con pelucas, a lo mejor si no les hubieses dicho que ahorita ando rapada el pelo, ni por aquí les pasa, ¿por qué? porque eran de día, yo siempre traía mi colita, me agarran mi cabellito, y siempre mi bandita, porque ya les he dicho que mis entradas aquí son algo amplias y pues no puedo andar nunca así, y para mi trabajo y para todo lo demás pues siempre ando con peluquitas, así es de que, así como me ven ahorita, pues así me van a ver siempre, y ya aquí en el día pues yo ya ando así sin, sin nada, unas cuantas personas me han visto así sin, sin mi peluquita y con mi cabello rapado, inclusive una vez fui a la tienda y dije, ay yo voy a ir a la tienda y fui a la tienda así rapado y todo, y si algunas personas se me quedan viendo así como que, ah, pero otras así como pues ya lo ven más normal, y pasó una semana y dije, ay ya me creció, ya me lo iba a rapar otra vez, pero porque yo quería, pues porque yo, nunca, yo pensé que me iba a sentir mal por habermelo cortado, así hace, a los días, o que me iba a ver al espejo y que, ay es que caíste, me veo muy mal, me veo muy fea, o que me iba a dar el down, o que me iba a poner a llorar o algo, no, nada, al contrario, me veía y yo, me gusta como me veo, y como me decían, es que tiene muy bonita la forma de tu cabeza, las personas que me vieron así rapada, le digo, ah no, sí, muchas gracias, y me veía arreglada y me veía y nunca, nunca me sentí mal, digo, no, pues me veo bien, me veo guapa, dándome ánimo yo sola, verdad, este, y digo, no, pues, como dice, me veo que soy inteligente, que soy fuerte, que puedo, y guau, como dicen, y háblate bonito frente al espejo, pues yo sí me he hablado bonito, y me veo, y digo, soy Juana la chingona, este, y ya después a lo mejor les enseño un videíto, porque si dije, ah, pues me voy a, me voy a maquillar y todo, y les voy a hacer el videíto así ya, enseñándoles que ando rapada y todo, pues dije, bueno, y tal, no es necesario, a lo mejor después, pues ya me está creciendo un poquito, no, un tanto, yo pienso que un tanto así me ha de haber crecido, pues son dos semanas o dos y media las que, las que tienen que me, que me rapeé, fue el día 24, entonces ya hace un mes, porque me acuerdo que ya vi el, el, lo que puse en Facebook, decía que viene el 24 de noviembre, y mira, ah, pues vamos para, estamos a 20, sí, son tres semanas y media hace de, de entonces, pues ya hace casi un mes ya me ha crecido algo el cabellito, pero igual me lo voy a volver a dejar, aunque nomás me haga mi colita y todo, pero me lo voy a volver a dejar, porque espero en Dios que pronto se me hagan los mis papeles y poder ir a México y pues para aquellos rumbos y pues es más fácil andar con mi colita y todo, que andar así en pelucada o con gorritos o con gorra o, y andado con las mascadas que te pones aquí, un nudito aquí del lado, muy, muy padre, pero sí es un poco incómodo, es más cómodo andar con la colita y la bandita, aunque no me gusta tanto, pero es lo más fácil. Bueno, futuro, no he descartado la idea del implante o el injerto de, de cabello, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, pues estamos hablando de unos tres años como mínimo, pero nunca es tarde, la esperanza es lo que muere al último y no ha muerto todavía esa esperanza en mí, a lo mejor un día sí me lo hago, pero tengo otros proyectos primero, ya saben, primero es pagar las deudas y después un tapa de otra cosita que necesito y maybe después para lo del cabello, porque lo del cabello, como quiera, es lo último. Les voy a decir, después quiero trabajar estas cositas de aquí y esta como bolsita que se me hace aquí, ahí está esa bolsita, esas son cositas que me quiero, que me quiero quitar, ah, y los párpados, porque el párpado de arriba cuando me estoy haciendo delineado, si me hago delineador así y abro los ojos, ya el párpado pega con el párpado de arriba y se me mancha aquí mi ojo, por eso es que yo ya dejé de hacer videos de maquillaje, porque otra cosa, cuando me estaba poniendo, digamos, la sombrita, me hacía esto de aquí en la sombra y se veía así, pum, 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 como que me hubiera hecho por las rayitas así, porque mi piel de aquí, pues obviamente ya es flácida, pues tengo 46 años y por más que no se cuide, pues el tiempo pasa y pues la piel da de sí, al colágeno ya no es tanto y pues eso es lo que ha pasado y pues dije, ya no, como no me ha dado así como para ánimos, como se dirá, pues bueno, no me quiero maquillar porque digo, no, mi cara ya se ve pues no bajada, o sea, pero más grandecita y digo, no, este ya, pues dije, bueno, pues voy a hacer videos también para personas de mi edad para arriba, también como maquillarse, como pues para esos casos que como se jala uno tantito aquí para poderse hacer las sombras bien y no pasa nada, son detallitos que dije, bueno, eso lo puedo hacer y ya a lo mejor, como ya agarra una computadora también, una laptop para hacer videos en vivo, pues no los he hecho, a ver cuando tenga chancita de hacer uno a lo mejor un día me pongo a maquillar directamente ahí en la laptop y ya hago ese detallito en lugar de hacerlos y editarlos, hacerlos así directamente. Tengo que averiguar cómo se hace, yo no sé si nomás de ponerle video en vivo y play, o sea, no sé si haya que ser un encabezado o si pues pasa el chat y yo tengo que responder, no sé, la mayoría de las personas tienen alguien que les ayuda con esto de estar respondiendo y pues yo no tengo alguien que me ayude y es ahí donde tengo el pequeño problemita, pero pues eso se va a arreglar poco a poco y si no, yo sé que aunque no le responda con el hecho de estarles haciendo algo en vivo yo sé que me van a comprender o maybe, pues es que a veces pasan muy rápido los comentarios maybe con que escucha uno sí, dos no, uno sí, que perdón, que vean y alcanza a leer y ahí le responden, nos vamos ahí poco a poco adaptando, digo nos vamos porque yo siempre digo estoy trabajando con ustedes como un equipo, aunque de este lado estoy trabajando yo solita pero pues a todo no se tiene que acostumbrar y así como ahora en eso la pandemia pues tuvimos que resurgir pues así tengo también que ponerme al día en esto del YouTube, yo sé que no voy a poder en todo ponerme al día pero en cositas que puedo ir aprendiendo pues ahí voy a estar, la prueba está en los short videos que estoy haciendo ahorita de vez en cuando que ya no los he hecho pero tengo que hacerlos pronto vamos a empezar a hacer también estos videitos y gracias a Dios que pues ha habido trabajito y he solventado todos mis gastos muy bien gracias a Dios, hoy fui a recoger otras telas que tengo que hacer 8 vestuarios para entregar el sábado y aparte cositas de mi trabajo regular hoy lunes vamos a tener otra posada a la cual vamos a ir a trabajar esta semana fuimos a 3 posadas a trabajar más mis 5 shows regulares les digo que gracias a Dios estamos bien y pues estuve vendiendo algunos de los trabajitos que yo estuve haciendo y pues salió para mis gastos gracias a Dios ya mandé para México, así para los regalitos a lo mejor voy a mandar un poquito más entre lunes y martes y ya de ahí nomás esperar a que llegue año nuevo hacerles otro videito por ahí el fin de semana, por ahí acomodarnos pero ahorita no podía dejar de mandarles saluditos y de desearles una feliz, feliz navidad ok, los quiero mucho Totten no me olvido de ustedes, yo sé que me alejo pero aunque me aleje estoy pensando en ustedes, ok y cuando sea así que no pueda voy a hacer a que sean los videitos cortitos para un saludito, para decirles estoy diciendo esto a ver qué, pero no me quiero ausentar tanto ausentar tanto, ok bendiciones para todos tú te lo dork tú te lo dork tú te lo dork tú te lo dork Gracias por ver el video.